Somos de Laguna Yema y fue bastante complicada, pero estuvo linda. ¿Cuánto ganaron? 1 a 0, faltando nada. ¿Lo justo? Sí, al tercer tiempo. Bueno, ahora que ya son finalistas y van a Madrid, ¿qué se siente? Supongo que es una satisfacción para todas, porque veníamos preparándonos hace tiempo, así que estábamos todas felices y es lo que estábamos buscando. ¿Vienen jugando, convirtiendo juntas hace tiempo o armaron para este torneo? Sí, habían armado un torneo para seleccionar chicas y nada, de ahí nos llamaron a todas y quedamos, hicimos la selección. Andrea, no tendré un gol, o sea, ¿tajaste todos los... Sí, uno nada más me convirtieron, uno en contra, después todo atajado. ¿Todo atajado? Sí. O sea, gran arquera. Sí, de los Evita. ¿Garantía de torneo nacional entonces? Ojalá. Bueno, ¿cómo fue la final? Contame desde tu punto de vista cómo vivieron. La sufrí muchísimo, después no podíamos convertir los goles. Sí. Y en lo último se dio, en el último step se dio. Sí. ¿Y qué les parece haber jugado acá, en este lugar tan natural y tan hermoso? Bellísimo. A pesar de la arena que está recaliente. Sí, seguro. Ayer. ¿Jugaron antes acá o no? Sí. O sea, ¿se conocían? No, yo no vine el año pasado, pero vinieron mis otras compañeras. ¿Están preparándose desde ya para ir al nacional? Sí, sí, desde ya no me empecé a preparar para ir. Ajá. ¿Primera vez que salen así todas juntas de la provincia? Eh, no. Ellas ya fueron en el 2014, fueron ya al nacional también. ¿Conocen de Gloria? Sí, 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 sí. Hay como dos nomás que nunca viajaron así lejos, que ahora se vinieron a... ¿Cómo vivieron este torneo? ¿Cómo las atendieron? Muy bien, muy bien. Muy bien, con aire, todo tranquilo. Muy bien. Muy lindo. ¿Listas para ir a Puerto Madryn? Sí, listas, listas para ir a disfrutar. Muy bien. Muy bien. ¿Listes para que salen cerca? Ah, sí, sí, sí. Bien.